... Y acá hay una frase muy interesante que dice Donde esa gente puede respirar, nosotros nos morimos. Esto es una sensación que muchos de los periodistas más veteranos incluso más veteranos que yo y algunos bastante más veteranos que yo expresaban cuando empezaron a aparecer los sitios de internet de los diarios sentieron que les faltaba el aire, que no podían respirar que no tenía, que no era oxígeno, que era otra cosa lo que estaban respirando.